Muy buenos días, en nombre de Dios y de la Comunidad de Quinta Normal se abre la sesión. Buenos días, siendo las 10.11 horas, se abre la sesión ordinaria del Consejo Municipal citada para el día de hoy, miércoles 6 de diciembre, bajo la presidencia de la señora alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela. Asisten los siguientes concejales. Concejal Francisco Huarte Díaz, concejal Luis Díaz Espinosa, concejala Sandra González Zamorano, concejala Natalia Silva Herrera, concejala Adriano Castillo Herrera, concejala Marta Landero Gallardo, y concejal Marcos Marín Valencia. Presenta excusa a esta sesión el concejal Lorenzo Moraga. Asisten también a esta sesión el administrador municipal, don Jaime Lagos Enríquez, la secretaria comunal de Planificación, doña Jennifer Ayala, la directora de asesoría jurídica, María Miriam Molina Otto, el director ejecutivo de la Corporación del Deporte, don Óscar Mendoza Salazar, y el director de desarrollo comunitario, don Manuel Carrasco Paúndez. Actas, el acta de decisión extraordinaria número 35 de fecha 27 de septiembre de 2017. Cuentas, el memorándum 1031 de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en respuesta a concejal Luis Díaz Espinosa. Memorándum número 1015 de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en respuesta a concejal Marta Landero Gallardo. Memorándum número 496 de la Dirección de Aseo, en respuesta a concejal Luis Díaz Espinosa. Oficio de Contraloría General de la República, número 6421, que informa sobre firma de actas. Ordinario número 247 de la Dirección de Obras, en respuesta a concejal Natalia Silva Herrera. Memorándum número 353 de la Dirección de Operaciones, en respuesta a concejal Adriano Castillo Herrera. Memorándum número 493 de la Dirección de Aseo y Ornato, en respuesta a concejales Marta Landero Gallardo, Luis Díaz Espinosa, Adriano Castillo Herrera, y Sandra González Zamorano. Memorándum número 358 de la Dirección de Operaciones, en respuesta a concejal Natalia Silva Herrera. Memorándum número 244 de la Dirección de Obras, en respuesta a concejal Marta Landero Gallardo. Memorándum número 479 de la Dirección de Tránsito, en respuesta a concejal Lípez Espinosa. Memorándum número 877 de la Secretaría de Planificación, en respuesta a concejal Sandra González Zamorano, que fue enviado por correo electrónico. Ordinario número 248 de la Dirección de Obras, en respuesta a concejal Sandra González Zamorano. Ordinario número 249 de la Dirección de Obras, en respuesta a concejal Marcos Marín Valencia. Memorándum número 503 de la Dirección de Aseo, en respuesta a concejal Natalia Silva Herrera. Ordinario número 254 de la Dirección de Obras Municipales, en respuesta a concejal Luis Díaz Espinosa. Tabla, al punto número 1, acuerdo de consejo para dar de baja y posterior donación de equipamiento para el proyecto Conservación Escuela Inglaterra D-290 y Conservación Escuela Básica Antumalal D-397, cuyos bienes fueron adquiridos para la Corporación Comunal de Desarrollo a través de la Secretaría Comunal de Planificación, con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR. Al punto número 2, acuerdo de consejo para acoger al artículo número 121 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la propiedad ubicada en Vargas Fontesilla, número 4229-4225, esquina Coronel Robles, número 1502-1504, rol de avalúo del Servicio de Impuestos Internos, número 2006-14-2, enviado por correo electrónico. Al punto número 3, acuerdo de consejo para aprobar el proceso de inicio de solicitud a realizar ante el Ministerio de Bienes Nacionales en relación a la concesión de uso gratuito por cinco años del lote número 1, singularizado en el plano número 13.126-5.148-CU del Ministerio de Bienes Nacionales, en el cual se emplazan las dependencias del vivero municipal lote 1C y se desarrollan los proyectos del punto limpio lote 1B y parque piloto Carrascal lote 1A. Al punto número 4, acuerdo de consejo para autorizar a la alcaldesa para suscribir contratos con la empresa constructora COSAL Sociedad Anónima, RUT número 94.557.000-8, que resultó adjudicada luego del proceso de evaluación en la licitación conservación de vereda etapa 5, comuna de quinta normal y de mercado público 2.455-25-LR17, por un monto bruto de 2.188.625.140 pesos, IVA incluido con un plazo de ejecución de las obras de 260 días corridos. Al punto número 5, presentación del cierre del programa Quiero Mi Barrio. Al punto número 6, acuerdo de consejo para aprobar agenda futura y plan maestro actualizado Barrio Lobeza. Al punto número 7, acuerdo de consejo para aprobar las bases, concurso público, dirección de salud, corporación de desarrollo regional de Quinta Normal. Al punto número 8, autorización para transigir o avenir en juicios caratulados de marco Sociedad Anónima, rol C-7507-2012, del primer juzgado civil de Santiago, y KDM Sociedad Anónima, rol C-10808-2015, del vigésimo segundo juzgado civil de Santiago. Al punto número 9, varios. Preside la sesión, la alcaldesa de Quinta Normal, señora Carmen Gloria Fernández Valenzuela. Hay un acta extraordinario número 35. ¿Alguna observación? Pasamos entonces al punto número 1 de la tarde. Para ello le doy la palabra a la directora de CERC. Buenos días, alcaldesa, consejales, directores. Durante el año 2016-2017, se diputaron dos proyectos exitosos que fue la remodelación de la escuela de Inglaterra y del colegio acumular. Dentro de estos convenios que fueron enviados por el gobierno regional financiados por fondos de CNBR, estaban dos ítems, que eran la compra de equipamiento para cada colegio. Para la escuela de Inglaterra, el equipamiento fue un índice de gasto de 79.077.086 y para la tumbalar, 39.077.073. Este equipamiento fue comprado a través de CERCLA, incluía todo tipo de mobiliario, pueblo de equipamiento, y ahora tenemos que hacer el traspaso a la corporación. Estos mobiliarios ya se encuentran en uso desde como de abril de 2017, en uso de estos colegios, de forma muy exitosa, se compraron de primera calidad los productos, contemplando también que fuesen parte de la remodelación de las obras civiles, un mobiliario nuevo, un nuevo colore, que le diera bien a estos colegios, así que se solicita que ustedes aprueben el comodato para entregar el mobiliario oficialmente a la corporación. Señora Nora, no sé si quiere usted complementar... Sí, como los fondos, están permitidos en la municipalidad, en la municipalidad de las contas, obviamente para poder pagar a los proveedores, se inventarían en la municipalidad cargo de la CERCLA que era un día que lo solicitó, pero en realidad las contas se han dado de baja en el cincenario y se han utilizado a la preparación para el nuevo establecimiento que se han dado en la CERCLA. ¿Alguna consulta? ¿No? En votación al punto número uno de la tabla. ¿Consejal Francisco Duarte Díaz? Sí. ¿Consejal Luis Díaz Espinosa? Sí. ¿Consejala Sandra González Zamorano? Sí. ¿Consejala Natalia Silve Herrera? Sí. ¿Consejala Adriano Castillo Herrera? Sí. ¿Consejala Marta Landero Gallardo? Sí. ¿Consejala Marcos Parín Valencia? Sí. ¿Alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela? Sí. ¿Consejala Marcos Parín Valencia? Con la unanimidad de los concejales y la alcaldesa presente en la asamblea de consejo, se acuerda al punto número uno, dar de baja y posterior donación de equipamiento para el proyecto Conservación Escuela Inglaterra de 290 y Conservación Escuela Básica Antumalal de 397, cuyos bienes fueron adquiridos para la Corporación Comunal de Desarrollo a través de la Secretaría Comunal de Planificación con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR. Muchas gracias. Pasamos entonces al punto número dos de la tabla y le damos la palabra a C. Montrone de Don. Buenos días. Comenzamos en la mesa. Hoy en la mesa se encarga a su sitio del centro de esquina de un proyecto de esquina comercial dedicado a la esquina de General Rony que va a la gente de Silla, vele a Nuevo Oriente y no hacia se9 y no hacia la campaña Un toño de laWasia de Reno y de BB que va a la gente de chemistry en plaza, se pretende enplazar un proyecto comercial de particularidad. Actualmente el terreno se encuentra con una tasa de proyección de 10.55 metros, que llevan a 536 metros cuadrados del terreno, con un total de 872 metros cuadrados. Por ende, el terreno útil son 335 metros cuadrados donde se emplazaría el edificio por lo que se propone es un restaurante, pero el área de explotación se pretende construir un sector de bodegas y estacionamiento complementario al edificio. En resumida cuenta, el edificio se emplazaría en el terreno útil, cumpliendo la normativa existente, si llega a la historia en algún momento, el edificio podría existir para que el terreno útil funcione sin ningún problema. Lo que ya se hizo la proyección en la autobúsqueda central, ya tomó sus líneas, lo que sí todavía se encuentra en todos los terrenos al daño de la carretera, a la naturaleza pública, no ha sido levantada la afectación. Aquí se lo va a decir, el edificio se encuentra en el pasado en la tercera no útil, que sería esto, cumpliendo con el centro de la situación de suelo, el estacionamiento de un válido y los dos estacionamientos que se exigen. El área de estupresión que sería bastante, se proyectan estacionamientos complementarios al edificio y una construcción en este centro de acá de bodegas en el segundo nivel. Se mantendría la línea actual de cierre de la calle que traen los vecinos. Gracias. 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 ¿Alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela? Sí. Por la unanimidad de los concejales presentes y de la alcaldesa, al punto número 2, se acuerda, frente al consejo, acoger al artículo número 121 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la propiedad ubicada en Vargas Pontesilla, número 4229 al 4225, esquina Coronel Robles, números 1502 al 1504, rol de avalúo del Servicio de Impuestos Internos, número 2614-2. Punto número 3, le doy la palabra a la directora del sector. ¿Alcaldesa? Este punto es para pedirle la autorización y le doy realizar la solicitud al Ministerio de Unidas Nacionales en la procesión de uso gratuita por cinco años del otro uno de los apóstoles de la roja en el parque. Esto es precisamente para poder definir y terminar los proyectos que se están ejecutando, el proyecto Punto Limpio y el parque y el piloto de Abascal. Actualmente nos estaban entregando posesión por seis meses y nos están solicitando por cinco años. El Bienes Nacionales nos pide la autorización por parte del Consejo Municipal para poder iniciar este proceso. Para también indicarle el proyecto Punto Limpio, son mil metros cuadrados, este dice inicial en diciembre, el proyecto del piloto de Abascal, son diez mil metros cuadrados. Y parte de la administración de este terreno, que nosotros estamos solicitando bienes nacionales, es para que en futuro también nosotros podamos trasfasar de ataque metropolitano la mantención de este proyecto. ¿Alguna concesión? En votación al punto número tres de la tabla. Consejal Francisco Duarte Díaz. Sí. Consejal Luis Díaz Espinoza. Quisiera solicitar, ya es muy importante que ahí se ha instalado el punto limpio, lo que están solicitando los vecinos, en completación de este punto limpio, el que se arregle la costadera, por lo menos necesitamos, está justo frente a donde se ha instalado este punto limpio. La calzada está imposible, ya no ha sido registrado aquí, oficialmente, y los vecinos del sector también lo están pidiendo. A lo menos un poco que ayude a atender a los vecinos, que este punto limpio va en función de mejorar el entorno del sector. Así es, como también el parque que se va a hacer ahí al ladito. Claro, claro. Entonces, incorporar en esto el arreglo de esa calzada, está muy malo. Es lo que queremos todos y lo que hemos solicitado a la autoridad también. ¿Los dos sí, consejal? Sí. ¿Consejala Sandra González Zamorano? Sí. ¿Consejala Natalia Silva Herrera? Sí. ¿Consejala Adriana Castillo Herrera? Sí. ¿Consejala Marta Landeros Gallardo? Sí. ¿Consejala Marcos Marín Valencia? Sí. ¿Alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela? Sí. ¿Consejala Marta Landeros Gallardo? Por la unanimidad de los concejales presentes y de la alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela, se acuerda aprobar el proceso que da inicio a la solicitud para realizar ante el Ministerio de Bienes Nacionales, en relación a la concesión de uso gratuito por cinco años del lote número uno, singularizado en el plano número 13.126-5148-CU del Ministerio de Bienes Nacionales, en el cual se emplazan las dependencias del vivero municipal, lote 1C, y se desarrollan los proyectos de punto limpio, en paréntesis, lote 1B, y parque piloto Carrascal, lote 1A. Gracias. Ahora sí le doy la palabra en el punto número cuatro al presidente de la Comisión de Finanzas, la Comisión de Finanzas, consejales, directores municipales, la Comisión de Finanzas, con fecha 5 de diciembre, con la presencia de los concejales Marta Landeros, Marco Marín, Natalia Silva, Sandra González, Luis Díaz, Francisco Duarte, más la Secretaría de Planificación Comunal, la Administración Municipal, la Dirección de Control y la Dirección de Finanzas, pudimos conocer el proceso de licitación que funda el punto de tabla de la autorización de contratación en relación a un proyecto de 2.300 millones de pesos adjudicado por este municipio, que tiene que ver con el resto de conservación de veredas de 63.000 metros cuadrados. Los profesionales de la Secretaría de Planificación señalan a la Comisión todo el proceso, se conoce también el informe remitido por el Gobierno Regional, donde el Intendente también autoriza la dicha contratación. La Secretaría de Planificación señala que en los documentos finales se incorporan las rectificaciones que pide el Gobierno Regional, en los procesos que no generaban modificaciones sustanciales en el mismo, pero se acogen y se rectifican en los documentos. Los concejales, al ver que las obras duran 260 días, señalan que se toman los resguardos necesarios, que la Secretaría de Planificación dice que sí están tomados, en torno a que las construcciones, en la medida que vaya avanzando, los escombros que generan se retiren y nos señalan que hay un plazo de cuatro días para retirar los escombros donde se esté interviniendo, que eso debiera disminuir, digamos, las problemáticas que en otros proyectos hemos tenido. También la Comisión hace presente que estamos hablando de un monto que es significativo, que son 2.300 millones, la empresa que adjudica, adjudica por 2.100, que si bien había empresas que adjudicaban por monto menores, en el futuro podamos ver por qué se producen, digamos, diferencias tan grandes entre una oferta y otra frente a un mismo objetivo, digamos, técnico. En el sentido de que los dictámenes son claros en relación a que este consejo se debe renunciar, sí o no, a lo que se nos está planteando, la Comisión propone la aprobación para la contratación de la empresa COSAR, quien es la que se adjudica a dicho proceso. En votación al punto número 4, respecto al acuerdo del Consejo para autorizar a la alcaldesa para suscribir contrato con la empresa constructora COSAR Sociedad Anónima, RUT número 94.557.000-8, que resultó adjudicada luego del proceso de evaluación en la licitación conservación de veredas etapa 5, comuna de quinta normal, identificación de mercado público 2455-25-LR17, por un monto de 2.188.625.140 pesos, y va incluido por un plazo de ejecución de las obras de 260 días corridos. ¿Consejal Francisco Duarte? Sí. ¿Consejal Luis Díaz Espinoza? Sí. ¿Consejala Sandra González Zamorano? Sí. ¿Consejala Natalia Silva Herrera? Sí. ¿Consejala Adriano Castillo Herrera? Sí. ¿Consejala Marta Landero Gallardo? Sí. ¿Consejala Marcos Marín Valencia? Sí. ¿Alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela? Sí. Por la unanimidad de los concejales presentes de la alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela, se acuerda autorizar a la alcaldesa para suscribir contrato con la empresa constructora Cursal, RUT número 94.557.008, que resultó adjudicada luego del proceso de evaluación, en la licitación y observación de veredas, etapa 5, comuna de quinta normal, identificación Mercado Público 2455-25-LR17, por un monto bruto de 2.188.625.140 pesos, IVA incluido por un plazo de ejecución de las obras de 260 días corrida. Esto va a la votación. Muchas gracias. Pasamos al punto número 5. Le voy a dar la palabra a Javiera, del programa Quiero Mirar. Bueno, vamos a intentarse lo más breve posible para resumir el trabajo de tres años de Quiero Mirar. La idea de esta presentación es que por convenio se exige que el Consejo Municipal la apruebe hacia la futura del barrio. Después de la intervención de los tres años, ¿qué va a suceder ahora que no está la presencia del programa Quiero Mirar? Aquí en la primera hoja está el plan maestro con el que se trabajó en la intervención del programa, y que definía tres proyectos de intervención de obras, paseos, comunidades catonales y mejoramiento a Bandecones también de Loyola, y nos creen que es el trabajo de la gestión social, participación en la articulación comunitaria, formación ambiental, y cultura y patrimonio. Con ese alineamiento se trabajó durante los tres años. Ahí tenemos una línea de tiempo. Bueno, ahí está el plan maestro de los ejecutados. También, con la cosa que se nos ha felicitado desde la Ceremi, es que estos municipios han impulsado obras complementarias al programa, lo que han fortalecido la recuperación del barrio. Todos los que están en el sitio son las obras que mencioné, lo que quiero mi barrio, y lo de abajo son las obras complementarias, que son la alimentación de veredas, el recambio de unidades reales, y la plaza de Obreza, que es una obra que está en el estado. Entonces, todo esto complementando el programa que quiero en su barrio, es muy importante en el territorio. La gestión de obras, como mencioné, son estas cuatro obras que tienen las fotos más grandes. La principal y la mayor infancia es la luminaria, y que se agradece que ya en una cierta futura cercana está la instalación de luminarias peatonarias en el resto del sector, que no incluye el polígono, porque la verdad que ha sido un impacto, y como lo que más agradece la gente. Y dentro de las obras estaban los monitores participativos, donde la gente podía opinar, junto a la constructora, junto a los departamentos y en los municipios, fue lo más provechoso de la gestión de obras, porque las mismas vecinas pudieron interiorizarse en la secución de los jóvenes. Un proyecto complementario fue el mejoramiento de 23 viviendas, fue el discurso del programa de protección de patrimonio y familiares, en el punto de vista de la vivienda intervenida, y bueno, el mayor desafío en adelante, en el barrio regularizamos viviendas para popular a cultura de sus hijos, y en el lugar del mayor desafío. La gestión social, bueno, es una síntesis breve de la gestión social, que es como lo que más se difundió, en términos comunicacionales, en el patrimonio, formación ambiental, participación, pusimos imágenes para hacer una idea de cómo fue el trabajo social, porque ya le hemos contado todas las actividades, los talleres, el libro, la ruta, la formación de organizaciones sociales, es una síntesis, y eso es lo que fue la intervención social. En base a esa intervención social, a los resultados y a las obras, nosotros generamos documentos de levantamiento de información para generar la agenda futura que nos exigió la SEREI, y trabajamos con una estrategia que se llama planificación estratégica comunitaria, donde hicimos reuniones con la comunidad, fueron tres reuniones, donde participaron dirigentes y vecinos, y nosotras nos dedicamos a las organizaciones sociales para levantar la información a partir de las expectativas que pudiera tener la comunidad, y con eso construir lo que mencioné de la agenda futura. Esa información se llevó a mesas técnicas que trabajamos con cada departamento, con cada área de intervención que tuvimos en el barrio, estuvimos con CECLA, con DEPO, con Deporte, con Salud, el tránsito, y cada departamento le mostramos cuáles eran las expectativas de la comunidad, y ellos como respuesta nos dieron los compromisos reales que podía adquirir cada departamento para después presentar una cartera de agenda futura que le vamos a mostrar y que está en el papelito de la síntesis de lo que ofreció cada departamento. Más allá de los compromisos que se firmaron durante el proceso, esto tiene que ver con un proceso largo, corto, medio y largo plazo, en que tienen mucha responsabilidad los dirigentes de asumir la tarea de vincularse por el municipio y también, además, de acudir al municipio, la comunidad aprendió que dirigirse a los actores locales para solicitar aportes desde eso, entonces, les vamos a mostrar cómo creer esa planificación estratégica comunista. Bueno, en primer lugar, el plan maestro lo modificamos porque, más allá de lo que nos faltó, nosotros logramos dar términos y al objetivo general del proyecto lo que dio específico 100%, no nos faltó nada. y eso demuestra que es un trabajo más combinado entre todos los actores que todo lo que estamos planificando hace tres años atrás se funciona y en ese sentido hubo que modificar la actualización del plan maestro. es importante que el plan maestro tiene que ver con futuros proyectos que pueden llegar al barrio emanados desde haber participado del Quiero Mi Barrio. O sea, el Quiero Mi Barrio se termina pero lo que se queda como una especie de listado de relación donde si hay algo que puedan traer al barrio lo van a mandar. entonces ellos nos exigen tener un plan maestro para adaptar los proyectos a eso y quedamos en que es importante fortalecer la participación comunitaria el vínculo con los distintos actores locales para el desarrollo barrial comentando la pertenencia y integración de todo y todo y el uso y cuidado de los espacios públicos así como el objetivo central y el objetivo específico en tanto obra es formular y implementar proyectos urbanos para mejorar porque hay cosas que mejorar y dar sostenibilidad porque hay mucho que se avanzó y implementar lazos que fortalezcan a la comunidad en términos de adquisición de herramientas de gestión y liderazgo porque es un barrio de adultos mayores y hay muchas cosas que no tienen las habilidades como el uso de internet y la tecnología moderna que lo dejan fuera de la información eso es una cosa que hay que hacer y que hay compromisos para eso bueno entonces los compromisos adquiridos de las mesas de las comunales son los que tienen en resumen de nuestras propuestas en la segunda están los de intervención física que en la mayoría tiene que ver con mejorar la seguridad y la accesibilidad del barrio o sea ya están en carteras de gestión de comunidades de tonales y hay en carteras el servicio de otro productor de velocidad junto a la plaza la pavimentación de esta imagen que es muy celeste todas esas pavimentas ya están en el pavimento en postulación en el pavimento participativo que son entonces el barrio y en esa iglesia están en postulación que es como lo que parta para complementar lo que ya se hizo en Meleda dentro de ese aspecto ya estaría casi todo cubierto y bueno también proyectos más en largo plazo como uniformar las platabandas y quizás podría ser detenir las platabandas de una manera similar como se hizo en los tratamientos de las platabandas con el cielo y barrio y en términos de vivienda promover sobre todo la formación de un comité de vivienda y apoyar sobre todo el apoyo de la gestión de la terapia de la terapia de la terapia bueno respecto de la intervención social seguimos con esto de los ejes estratégicos barriales y lo que ustedes ven ahí es la síntesis de los compromisos adquiridos que son todos compromisos que en el fondo es una formalización porque ya se están haciendo un montón de cosas capacitando a la comunidad para fondos compulsables abrir a las organizaciones para el uso del espacio público hay organizaciones nuevas que ya están vinculantes con la dirigente pero era todo así como sin formalizar la persona de Hugo se va a hacer cargo junto con la biblioteca de todo lo que es patrimonial el lanzamiento del libro se va a hacer allá y ya les va a llegar la invitación cuando corresponda hay un patrimonio de imágenes que va a quedar instalada en la biblioteca cosa que es muy importante para la comunidad porque sienten que es prestigioso eso entonces además de de importante el término de cuidado para la gente de otro orgullo de jugarlo el deporte donde más cosas a corto plazo se va a ver ahí se amarraron las mismas cosas de talleres usar el espacio público para el campeonato qué sé yo ahí está todo el tiempo y el económico productivo que lo pensamos a mediano plazo ya se están haciendo las gestiones con la comunidad para organizarse y enseñarles a usar productos y de grandes que no vivan después con estos productos y ahí un orden de los desaportes que se han de largo plazo más que nada para que vean las cruces y la mayoría de los compromisos transamericanos y largo plazo y hasta la rosa también hay compromisos de la comunidad también hay compromisos de la comunidad también hay compromisos que van a seguir gestionando los proyectos y seguir en contacto también con la municipalidad para darle una idea a los productos y que también son cosas que han estado haciendo pero formalizarlos les da otro carácter y eso sería el pregunta y alguna consulta consejala Marta Landero Hola, buenos días gracias por la exposición pero ¿sabes qué? hay algo que bueno a lo mejor ya está de la exposición pero no entendí no me tengo más claro el plan maestro ¿el antiguo o el actual? el actual ¿el plan maestro? ¿el plan maestro? ¿el plan maestro? es la carta de navegación que nosotros nos pidió la CNMI pensando en que el barrio no queda fuera de la intervención que va a hacer el Ministerio de Vivienda si hay algún proyecto de arreglo de vivienda tiene un puntaje especial el barrio que bueno la gente de la BIDECO sabe que hay un programa de protección del patrimonio familiar que tiene un puntaje pero a los que en mi barrio le otorgan un puntaje más alto solo por haber sido intervenido si hay alguna cosa que se ve con transporte que pase por el Ministerio de Vivienda en su convenio el barrio va a ser considerado entonces no puede no puede quedar el barrio como a la deriva y tiene que tener una carta de navegación y esa carta de navegación es la que nosotros definimos como mantener los lazos con los actores locales y y que la gente siga pensando en cuidar los espacios públicos y que esté pensado todo en el desarrollo barrial o sea en el que el único espacio que es de intervención que es todo el barrio que se piense el desarrollo barrial específico de ahí por eso tenemos que definir un plan es la carta de navegación es lo que está pensado para el barrio y por eso lo compromiso de las mesas técnicas comunales para que en función de ese plan maestro la municipalidad no vaya a doble intervenir o vaya a llevar proyectos que la gente todavía no necesita o no quiere para eso es como para filtrar lo que se va a llevar al barrio ya sí gracias gracias consejala consejala Sandra González y después consejala Adriano Pascucho claramente este programa de Quiero Mi Barrio permite mejorar muchas cosas a nivel comunal ojalá se pudiese trabajar en muchos más Quiero Mi Barrio pensando para los próximos años porque en el fondo hemos trabajado en la polígono y lo ves pensando principalmente en el beneficio de los vecinos de esto no solo desde desde el tener sino que desde el hacer y desde construir comunidades vecindad en ese concepto me gustaría solo consultar en relación si existe alguna valorización o algún costo asociado para la zona gratuita que es la que tenemos que arreglar desde lo que tenemos que asumir no 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 hay una valorización de costos porque nosotros conversamos con cada departamento que no tenía que ver con lo que tenía proyectado ya como departamento entonces no hicimos ese análisis sino en el fondo no estamos pidiendo algo extra de lo que la municipalidad planifica sino que estamos pidiendo que lo que la municipalidad planifique que se enfoque para para el barrio como prioridad nos pedimos costos no hay costos asociados extra de lo que ya está programado que de hecho está considerado por ejemplo una parte de luminarias que no que no tomaron todo el barrio se está haciendo a través de un proyecto que hicimos como municipio y aparte de eso también el tema de de las de las cámaras de seguridad también está considerado ahí y también el tema de las veredas de esta etapa que viene no esta que aprobamos ahora sino que la otra que estamos postulando al gobierno regional también está considerado el quiero mi barrio como para ir completando e ir cerrando un poco y queda también puesto en valor desde el ministerio o sea desde todos los ministerios cada vez que se vaya a hacer algo en ese sector va a ser considerado con mayor puntaje para que pueda por haber tenido el quiero mi barrio para que pueda acceder ¿ya? Solo comento algo es que las inversiones municipales principalmente las emanadas desde la cesta ya se hicieron lo más fuerte entonces lo que dije ahora son como como detalles detalles que tienen que comprensar el barrio pero se abre la humildad la plaza la luminaria pues eso iba asociado a un costo y una reorientación y una suma de algo más que en algún minuto hayamos que tengamos que considerar o que hayamos que sea importante ver pero me queda claro gracias gracias la consejera la consejera Adriana Castillo después consejera el marco el marco la consejera de 70 años está mejor así que la felicito por el trabajo realizado gracias la consejera la consejera la consejera la consejera la pregunta también está relacionada con cuánto dura la intervención de este programa para poder respostar en otros sectores la consejera de que está focalizado en todos los sectores entonces cuánto es lo que dura la intervención la intervención dura tres años en octubre de 2014 y ahora en 2017 son aproximadamente ocho meses de la fase 1 que es el diagnóstico donde se elabora el plan maestro y hace un estudio técnico de base para definir las teorías de la intervención en el barrio dos años de ejecución y la fase de ejecución es lo que se plantea en el plan maestro y la fase 3 que varía a veces son tres meses el convenio también y con el plazo que establece la acción metropolitana como para la línea de sus barrios duró más también esta intervención hasta el diciembre pero son tres años en general pero ustedes están previstando en el año 2018 no ah no la intervención del programa con los recursos que entrega el ministerio se tienen ahora en diciembre en el convenio por eso es que el ministerio me interesa porque ha pasado mucho en barrio que es la intervención y después que se va el quiero mi barrio o el municipio dice aquí ya se hizo todo y tenemos tantas necesidades de la comuna vamos a hacer cosas en otro lado que es normal también entonces me interesa también saber que van a seguir invirtiéndose quizás no de tan tanto impacto como ha tenido hasta ahora pero va a tener una preocupación en el barrio no es que la gente la comunidad y los dirigentes no sientan que quedan abandonados pero no es que queda después de un interés tan profundo y el consejero gracias consejero el psicólogo alcaldesa primero felicitar políticas del gobierno central esta naturaleza que en definitiva permiten cambiar los barrios nosotros la caracterización socioeconómica de nuestra comuna establece un rango de ingreso medio que a veces o sea que permite llegar a la conclusión que nuestros vecinos están destinados a la supervivencia familiar más que a la inversión en los territorios donde están inmersos inversiones del gobierno en este sentido permiten mejorar los entornos y mejorar la calidad de vida de las personas también por lo mismo que el municipio haya tomado haya postulado haya dado impulso ya a dos proyectos de esta naturaleza es un indicador que nosotros queremos que la comuna de Quinta Normal cambie su rostro mantenga la idea de barrio pero que los barrios como dice el concejal Castillo estén mejor que cuando se construyeron y yo creo que en este caso el ejemplo aplica a eso también felicitar individualmente a los profesionales que trabajaron ahí yo creo que Isabel, Javier a los que ya no están porque hay otros que estuvieron también trabajando que ya no han llegado a esta etapa final a todos ellos el reconocimiento por el trabajo realizado el profesionalismo el como dice Isabel se cumplieron el 100% de los objetivos todo lo planteado se cumplió y la calidad humana de los profesionales que hay también trabajaron la alcaldesa que no es solamente el profesional que viene a hacer su tema técnico sino el afecto la vinculación con la gente y yo creo que es más allá de lo que podamos seguir investiéndonos en los barrios el tema lo que no se puede perder es un barrio que como otros en que la gente está individualizada está dormida está viviendo y aquí después de un largo andar un largo transitar y no exento de problemas porque la convivencia social se caracteriza también por tener ciertas diferencias de opinión de la cultura se logró salir adelante se logró revivir un barrio se logró que esa identidad que a veces uno lleva individualizada se colectivizara volvió a tener sentido los espacios que ellos también han dicho en la misma cancha en la misma plaza como quieren o como han soñado su barrio pero para vivirlo puerta afuera no en el interior yo creo que ese gran desafío que vamos a tener como municipio no perder ese vínculo que se generó con los vecinos esa sensación de orfandad que puedan sentir pero que efectivamente esto que sacar a los vecinos de este estado un poco aletargado a la acción no se pierda se mantenga se mantenga en el tiempo las inversiones van a depender claramente de las actividades que tengamos o como municipio o como gobierno regional de poder invertir pero lo humano que se ha desarrollado eso sí que es un factor quizás más positivo que yo rescataría de decir que esa es la forma de hacer comunidad esa es la forma de reconstruirnos y de vincularnos como vecinos así que yo felicito a los profesionales felicito también a los vecinos y al municipio por esta iniciativa y por qué no pensar que podamos trabajar o entretenir otro barrio de esta zona gracias gracias consejal consejal bien si a través del nombre de las situaciones que hemos entregado y manifestar al equipo que trabajó en este este la experiencia del polígono fue interesante importante y muy me pareció la base para hacerlo en otro sector creo que eso hay que destacarlo y es muy importante pero ya por eso que a mí me motiva más todavía a seguir trabajando en esto nosotros cuando hablamos de seguridad ciudadana siempre nos damos la vista hacia lo uniformado hacia la policía hacia esto en cambio en este programa estamos atacando la inseguridad a través de la organización porque ya en seguridad tienen dos cámaras en la plaza porque el resto lo hace la comunidad el resto ya se ilumina las calles se ilumina la plaza se arreglaron los sectores las breas que es lo que siempre recabó la gente que impide o manifiesta la inseguridad por eso hoy en día pueden tomar la plaza sentinamente los vecinos y la delincuencia empieza a sentarse del sector a salir de la plaza a salir de los sectores más peligrosos porque la comunidad ya está empoderada está trabajando se sienten más seguros y unirse del camino es que el problema es que no solamente necesitamos policía sino que necesitamos que la gente se sienta segura a través de las medidas que toma el municipio y esta es una medida súper importante porque aquí lo destacan aquí hablan de deporte cómo fomentamos más el deporte cómo fomentamos más la participación cómo fomentamos más los proyectos los nuevos proyectos para el sector estamos diciéndole que la gente es la que manda en este sector no los delincuentes y eso es lo que es que sacamos documentos como ejemplo para otros sectores porque a lo mejor no necesariamente tenemos que estalar el problema de los alimentos o de varios completos pero si podemos con herramientas nuestras del municipio desde la comuna generar estos espacios empoderando a la gente de su sector y si llega a otro lugar bienvenido y mucho mejor será pero con esta experiencia podemos trasladarla a nosotros en sectores donde tenemos que es necesaria la participación y que la gente pueda seguir los beneficios además y es lo que es el camino y creo que vamos bien gracias bueno yo también quiero felicitarla Javiera Isabel Fernando los que ya se fueron que fueron parte también de este programa porque la verdad que es un programa muy hermoso uno de las políticas de la presidenta Michelle Bachelet verdad el polígono partió con nuestro primer gobierno y hoy día que ya hace rato ya estamos cerrando el programa nos lo adjudicamos se ha visto el cambio y que parte con la participación que es lo más importante ustedes hicieron un trabajo súper comprometido con la gente cada uno de ellos empezó a a decir cómo quería su barrio a diseñar su barrio y hoy día están todos empoderados hoy día están contentos y la verdad que como dicen aquí los concejales el tema de la seguridad el tema del desarrollo el tema de la participación de que los vecinos ya no estén en su casa encerrados sino que se empoderen de su espacio y eso va llamando a mejorar este programa tiene tantas bondades que claro uno quisiera desde el municipio hacer muchas de estas cosas pero en realidad los recursos que se requieren para hacer un tema es demasiado pero de esa forma igual estamos interviniendo en otros sectores ya sea creando una plaza mejorando las canchas de barrio en fin pero aquí lo principal es el empoderamiento de los vecinos que al tomarse su barrio se generan puros círculos virtuosos así que yo quiero agradecer de nuevo el trabajo que hicieron desde CESPLA con el apoyo naturalmente de la dirección para llegar a lo que hoy día tenemos ahí y por supuesto que queremos como municipio como administración y todos acá desde el consejo también que el barrio no se sienta abandonado como le decía a tu Isabel porque es fuerte cuando se ha trabajado tanto con talleres que hay muchas cosas que se han hecho ahí y no se sientan abandonados no se genere ese impacto por eso que vamos a seguir trabajando y por eso que también fueron considerados en los proyectos que vienen para ir cerrando el tema estructural así es que gracias por todo lo que hicieron y esperamos que ojalá pronto podamos tener otro barrio más y ustedes vuelvan a trabajar con nosotros gracias directora para concluir agradeciendo las palabras de la consejera y de ustedes queremos estar invitados para el cierre del programa el 12 de diciembre a las 6 de la tarde les va a llegar la invitación a formar a cada uno pero es importante que participen en este cierre del programa que a la tigrilla le ha costado tanto también y un lindo recuerdo que ya de por día ha trabajado un programa en Quintana Roo Muchas gracias por la oportunidad muchas gracias entonces pasamos al punto número 6 al punto número 6 de la tabla acuerdo del consejo para aprobar agenda futura y plan maestro actualizado barrio Lobeza en votación concejal Francisco Duarte concejal Luis Díaz Espinoza concejal Sandra González Zamorano concejal Nadal Silvia Herrera concejal Adriana Rafael Herrera concejal Marta Landero Gallardo concejal Marcos Marín Valencia alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela por la unanimidad de los concejales presentes y de la alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela se acuerda por este consejo aprobar la agenda futura y plan maestro actualizado barrio Lobeza respecto a la votación muchas gracias bien entonces antes de pasar al punto número 7 hay que corregir algo del punto número 4 se ha solicitado en el acuerdo del punto número 4 de esta tabla se modifique el numeral 25 del identificador mercado público por numeral 14 ... no perdón nada por el ya lo precisa Gracias. 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 directora, alguna consulta? Gracias. Gracias, Presidenta. Para mí la ley 19.378 es clara en artículo 13, numeral 3, tener una salud compatible con el desempeño del cargo. Ese es el requisito y no. Yo entiendo que los trabajadores podrán tener sus aprehenciones, pero también entiendo que vivimos en un Estado de Derecho y ese mismo Estado de Derecho le confiera al empleador frente a trabajadores que tengan licencias médicas reiteradas en plazos determinados, poder poner fin a sus servicios. Ese es el mecanismo, no antes, sino una vez que eso se genera. No podría yo partir con ese prejuicio y creo que es importante que quede, o por lo menos para mí, claramente establecido que el requisito es que es establecido en el artículo 13, número 3, tener una salud compatible con el desempeño del cargo, porque las bases establecen que con una declaración jurada, o sea, no con un certificado médico, se acredita. Ese es un tema. Usted señalaba que hay 31 cargos que se eligen. La pregunta que yo quisiera hacer, señora Gisela, estos 31 cargos son para el área de salud, su distribución en los centros, se hace una vez realizada el concurso. Sí. Sí, o sea, concursamos 31 personas en la planta de salud, después se distribuyen a cada uno de los centros. Gracias. Y otras cosas que tienen que ver con la forma del documento presentado y que nosotros tenemos que aprobar como consejo. En la segunda etapa, en el numeral 2.1, dice que... La comisión del concurso estará integrada de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 35, que se señala representante de las asociaciones de funcionarios de la Corporación Comunal de Desarrollo Internormal, área de salud, en calidad de garante del proceso. ¿Cuáles son las asociaciones? Hay que ver con eso en este momento. Ya todos tienen que convoca principalmente en el César de ahí, ya que la asociación de funcionarios, y la asociación de profesionales, y la asociación de miembros de los centros. Señora Gisela, ¿será posible incluir, porque son tres, que quedaran explícitamente definidas, que son esas tres asociaciones y no otras? Y lo mismo que son elementos de forma, solamente. Después dice el jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Corporación de Quinta Normal, y directores de los establecimientos, Garín y López. Que son los dos establecimientos de ser madres de salud, porque hay otras asociaciones, que son lo que se llaman a concursos. Después, en el artículo 13 ya señalamos que se debe de remitir a la ley, y tanto en la, puede ser de conocimiento mío, pero tanto en la presentación, como en el documento, en el 2.12, dice, pero debe ser 2.13, dice, en el caso de la categoría médico-cirujano de la ley exige la aprobación de Eucanon. Es una cosa. Es una cosa. Es una cosa fundamental y no es otro tema de reforma, pero esas son las observaciones que tengo antes de saber. Gracias, consejero. Secretario General, subió la palabra. Le damos primero la palabra a la consejera, como me lo he pedido. La consejera, la consejera. Alcaldesa, reiterar, y a lo mejor me gustaría escuchar a los abogados del municipio en relación a lo que se acaba de señalar, porque entiendo que existe un legítimo derecho a la vía privada de las personas, por lo tanto, el tema de establecer una entrega de certificados, en el caso de la licencia médica, la verdad es que yo no estoy de acuerdo en que eso aparezca, porque además hay un tema aquí que dice, y no lo establece así ni como complementario, ni como para mirarlo, sino que lo establece, dice el artículo 13, para ingresar a una dotación será necesario cumplir con los siguientes requisitos, y lo establece en el punto 3. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, porque además es algo, tengo la impresión, yo no soy abogado y a lo mejor podemos recibir el pronunciamiento correspondiente, pero creo que es algo legal, discriminatorio. Lo otro es que en la séptima etapa, en el punto 3 señala, de manera al empate, será la comisión que resuelva, dejando registro en el acta, el criterio utilizado para dirimirlo. La verdad es que las reglas después son antes del juego y no después, entonces, por lo tanto, me gustaría también que se hubiese considerado cuáles son los criterios que se van a utilizar para decidir lo que hay que, en el fondo, acordar. Y lo otro es que quedé un poco preocupada y nerviosa en relación al planteamiento de decir que estos son cargos que se van a llamar a un concurso público, pero aparentemente ya estarían destinados. Entonces, en voz de la transparencia y la prioridad que nos compete, por favor, usted sentada aquí, alcaldesa, los concejales que somos los encargados de fiscalizar, que todos los procesos se cumplan como correspondan. Y sus señores abogados, me gustaría, por favor, poder enmarcarlo en lo más que corresponda a la ley, a la transparencia y a la prioridad. Gracias, concejala. Le vamos a dar primero la palabra al secretario general. Muchas gracias. Señalar respecto de este proceso que conjuntamente con lo que la ley pone respecto de la composición de la dotación, es decir, 80% con puestos funcionales de planta o con trato indefinido versus 20% de funcionales con trato o a plazo fijo. Adicionalmente a eso, hay que poner énfasis en que este es un proceso que se ha estado trabajando con las asociaciones durante varios meses, como tal cual como lo indicó la general directora del área. Es un proceso en donde fue muy participativo y en donde aquí en general no se está inventando ninguna cosa nueva, más bien lo que se rescata son procesos que ya se han realizado en otras corporaciones, en otras municipalidades y lo único que se hace es adecuar a la realidad local, principalmente considerando la composición de la dotación comunal. Tercero, decir que a mí me parece absolutamente importante lo que aquí se ha dicho por los señores y señores concejales que han intervenido anteriormente, especialmente en relación a garantizar primero que este es un proceso que tiene que ser absolutamente transparente y en donde hay competencia real. Las asociaciones así lo han entendido y justamente saben muy bien que debe ser un concurso público y no un concurso interno. Por lo mismo, es que a mí me parece muy atingente lo que aquí ha señalado la concejala en el sentido de dejar claramente establecido que no se está haciendo un proceso concursal con una camisa a la medida. Esto es un concurso de verdad en donde puede participar cualquier persona que cumpla con requisitos, sea o no sea de la comuna y eso es que sea súper categórico y empático. También me parece lo atingente al tema de las licencias médicas. Ahí hemos estado revisando justamente jurisprudencia en relación al punto y lo que señala la ley y ahí yo creo que efectivamente a lo mejor hay que hacer poner un poco más de énfasis en que en el caso de la salud compatible, que es un requisito que se ha establecido en la ley, no es arbitrario ni discriminatorio, salud compatible con el servicio la única forma de corroborarlo justamente con un certificado que pueda emitir el organismo competente para aquello que es generalmente la CONPIN y por lo tanto creo que es lo que debiera incorporar debiera incorporar claramente en la base. Sí, porque es distinto como aparece. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿La puesta ahí? No, 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 no. Claro. ¿Se va a corregir? Sí, se va a corregir. ¿Y respecto? ¿Se va a hacer un compartir con el certificado? Y respecto de la forma de dirimir en caso que lleguen empatados, a mí me parece también razonable la inquietud que aquí se señala, que no quede tan arbitrario y tan ambiguo en el sentido de que se consideren criterios conocidos por todos previamente al proceso concursal. Hay algunos criterios, solamente en el punto 3, que es el último, y yo creo que hay este que es el tema, porque el primer criterio de desempate dice que se considera a los concursantes con mayor experiencia, que se considera el grupo o la presencia de ellos que se desempeñan como un funcionario y salud en la comunidad. Según el criterio, se considera la nacionalidad del concurso concursal, que sería la nacionalidad chilena. Y en el tercero, o sea, si siguen empatados, de manera de mantener el empate, será la condición, y es la suerte. Yo sabía que se puede establecer un criterio más de cómo va a resolver la comisión. Gracias. 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 La alcaldesa. Gracias. 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 A continuación, al punto número 7, referido al acuerdo del Consejo para aprobar las bases del concurso público de la Dirección de Salud de la Corporación de Desarrollo Comunal de Quinta Normal, señalando que las observaciones que se han hecho en sala corresponden a eliminar dentro de los requisitos de postulación la materia referida a licencias médicas contenidas en las bases, quedando solamente respecto a los aspectos legales que se señalan de salud compatible, acreditada por los medios correspondientes. Gracias. En votación, entonces, al punto número 7, el Consejal Francisco Duarte Díaz. En el entendido que la Corporación asume las observaciones y acepta que se corregirá las bases y se no hará llegar el documento corregido, voto 5. ¿Consejal Luis Díaz Pinoza? Sí. ¿Consejala Sandra González Zamorano? Sí, con todo y cada una de las observaciones planteadas. A corregir. ¿Consejala Natalia Silva Herrera? Sí, con la corrección de las bases que se ha pedido en esta mesa. ¿Consejala Adriana Castillo Herrera? Sí. ¿Consejala Marta Landeros Gallardo? Sí. ¿Consejala Marcos Marín Valencia? Sí. ¿Alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela? Sí. Por la unanimidad de los concejales presentes y el voto a favor de la alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela, se acuerda aprobar con las observaciones hechas en la sala las bases del concurso público Dirección de Salud Corporación de Desarrollo Comunal de Quinta Normal, que la corporación deberá corregir y enviar, digamos, para su verificación. Muy bien, gracias. Probar punto 7. Punto 8 de la tabla, le doy la palabra al administrador municipal. Sí, como saben los señores concejales, la señora Estaldeza, desde hace unos meses atrás se inició un proceso de negociación con las empresas de Marco y KDM por deudas que mantienen el municipio y que están en un caso con una sentencia de término, y la otra en proceso de apelación por parte de nosotros en la Corte de Apelaciones de Santiago. Las deudas de esta demanda incluyen montos bastante altos. Actualmente, según los cálculos realizados a enero de 2016, las liquidaciones realizadas por el tribunal, del orden de 1.800 millones de pesos. El origen de la deuda se informó a través de un memorándum, el 486 de la Dirección de Control, donde se indica que el origen, en el caso de KDM, tiene que ver con que durante el año 2010 al 2012 se dejaron de pagar una cantidad de facturas, 34 efectivamente, y en el caso de Marco, por el incumplimiento de un convenio que se firmó por una deuda anterior. Esta situación se arrastra por el municipio desde hace tiempo. En ese contexto, se inició la conversación con empresas de Marco y KDM para efectos de llegar a un acuerdo a transigir a través de tribunales o una transacción extrajudicial. Y se presentó, después de largas conversaciones, de varias meses de conversaciones con ellos, en conversaciones que participaron abogados de la Dirección Jurídica, don Ricardo Alcón, don Eduardo Pérez de CECPLA, el que habla y otros funcionarios más, para efectos de poder ir conciliando algún acuerdo, alguna forma de acuerdo de esta deuda. En ese contexto, los concejales, cuando se conversó, pidieron algunas declaraciones de temas que tenían que ver con, primero, cómo se reflejaba la deuda en el presupuesto municipal, en primer contexto. Cosa que se aclaró con un memo de la Dirección de la CECPLA, que se mandó también junto a esto. Y también, que la pregunta mayor, cómo enfrentar el pago efectivo de la deuda de un convenio de esta naturaleza. Porque las cuotas, finalmente, la deuda, que es de 1.800 millones de pesos, aproximadamente, se transa en un monto, se transaría en un monto de 1.200 millones. Y las cuotas serían de 333.000, perdón, 3.333.000, 336.000 pesos. Y ahí viene un tema que, por cierto, preocupa a los concejales, como les decía aquí, el pago efectivo de esto, donde la DAF indica que una posibilidad para enfrentar el pago de esto y asegurar el pago, es tener, durante enero, cuando recibimos recursos por pago de patentes, tener un depósito bancario para asegurar fondos, para enfrentar la deuda, esta deuda, este compromiso financiero de entera. Sin perjuicio de eso, ahí suma otro tema que es una preocupación latente de los señores concejales, y por cierto, la señora alcaldesa, desde el principio, que tiene su origen en una cláusula que, de marco KDM, solicita incorporar, y que es una especie de cláusula penal, que es una, que definiría, como lo se mencionó en un momento, es una, o se siente como una espada de Damocles sobre nuestra cabeza, que en su momento, esa deuda, si no se paga, religiosamente, digámoslo así, la cuota de 33 millones de fracción, esa deuda se va y se transforma en un monto de 51 millones, totalizando, en el fondo, el valor de la cuota final. Y también, obviamente, si se incumple, pasando a tener una deuda de 1.800 millones. Esas situaciones hacen, efectivamente, que los señores concejales y la señora alcaldesa tengan la presión del tema respecto de esto, pero sin perjuicio de eso, la obligación de la Administración poner el punto en tabla para efectos de zanjar el tema y, eventualmente, o aceptar este tipo de transacción, o abrir una nueva vía de negociación con empresas de marco KDM para efectos de seguir negociando este tema. Que, de una u otra manera, tiene dos vías de solución. Una, esperar lo que digan los tribunales de justicia, y en este caso, en el segundo juicio que está en la Corte de Abelaciones, en este momento, o, efectivamente, llegar a un mejor acuerdo para beneficio del municipio. Básicamente, eso, alcaldesa. Consulta y comentario. Consejado, Francisco. Primero, alcaldesa, quiero señalar al consejo que estos temas fueron tratados en algunas comisiones para ver algunos antecedentes. En una de estas comisiones de finanzas, solicité un informe político en relación a mi persona si me asistían razones de inhabilidad por sentido de prioridad por el periodo en que estamos hablando, y que David Duarte Díaz, que es mi hermano, trabajó como administrador municipal, se desempeñó como administrador municipal, y señalar para que quede registrado en acta que el rememorándum 822 del 5 de diciembre del 2007 se me informa que, de acuerdo a los antecedentes y teniendo la vista y revisado en el portal del Poder Judicial, www.pjud.cl, se puede constatar que don David Duarte Díaz no ha intervenido en estos juicios ni como demandante, demandado, ni tercero excluyente o como ayudante. Por tanto, de acuerdo a lo expuesto por el señor concejal, no me debería causar de inhabilidad para pronunciarse sobre el asunto objeto de transacción. Tanto claramente, entonces, que tengo la posibilidad de referirme al tema, voy a hacer referencias a él. Yo creo que nadie podría desconocer que existe una situación pendiente con KDM de Banco, situación que está controvertida en un tribunal, que ambas partes tenemos nuestra mirada sobre una situación puntual y que, en definitiva, establece una deuda y que serán los tribunales, en definitiva, los que sancionarán cuál de las partes, digamos, tiene razón en los alegatos y determinarán los montos que se deban pagar o no se deban pagar. Teniendo claro eso, que es una deuda controvertida en este momento y que no está resuelta en su totalidad por los tribunales, debo decir que se nos ha planteado en reiteradas ocasiones una propuesta. Esa propuesta no hace el relato de una deuda establecida en las facturas que nosotros como municipios tenemos y que establece un monto cercano a los 1.200 millones de pesos, que, corrigiendo los montos desde el año 2010, desde que aparecen estas deudas, estas facturas, no pagadas, hasta el momento podríamos aumentar en una deuda corregida a unos 1.400 y algo millones de pesos y que, en la sentencia, ya una realizada y otra, digamos, que está todavía en desarrollo, podríamos llegar a los 1.800 millones de pesos. Eso es lo que se nos ha informado a nosotros. Por lo tanto, este tercer monto, 1.800 millones, tiene que ver o con sentencia, con expectativas judiciales, pero que todavía no están cerradas en su totalidad. La propuesta que se nos realiza en relación a invitarnos a firmar un convenio de 33 millones de pesos en 36 cuotas, que da una totalidad de 1.200 millones de pesos, se acerca bastante a la deuda nominal, lo que tenemos registrado como factura. Y, en principio, cuando uno pudiese ver eso, suena bastante atractivo poder llegar a un acuerdo extrajudicial con la empresa y poder resolver esta situación. Pero lo que acompaña a dicha invitación es una invitación al infierno, la verdad. Porque si no tenemos la capacidad financiera de pagar una de las cuotas, esos 33 millones de pesos se transforman en 50. por lo tanto, es una invitación bastante riesgosa y que es difícil poder asumir una invitación de esta naturaleza, porque en la eventualidad y en el peor de los escenarios, que nosotros no pudiésemos cumplir con las 36 cuotas en los tiempos que corresponden, terminaríamos pagando 1.800 millones de pesos, que es lo mismo que van a terminar sentenciando los tribunales y en ese caso es mejor que lo sentencie un juez de la República a que yo voluntariamente acceda a concurrir a un pago que no ha sentenciado y que nominalmente tampoco está. No tendría yo la justificación para hacerlo. Además, debemos resguardar o fundamentar un acuerdo de esa naturaleza, no solamente en la disponibilidad presupuestaria que podamos tener, sino también en la disponibilidad financiera que como municipio tenemos. Y eso, esa invitación hace correr un riesgo a estos concejales, hace correr un riesgo a los funcionarios, porque en definitiva poder contar financieramente con este monto durante 36 meses, no tenemos la certeza de que así sea. Y por lo tanto esta propuesta de aumentar nos genera esa complicación. ¿Que vamos a pagar? Sí, vamos a pagar. Porque cuando uno tiene una deuda, la tiene que pagar. ¿En qué escenario la podemos pagar? Cuando los tribunales sentencien. Y si los tribunales sentencien a favor de la empresa, tenemos la obligación de pagar, porque los jueces de la República nos están diciendo que paguemos. Veremos según la disponibilidad presupuestaria y financiera en el municipio, cómo podemos pagar. Individualmente creo que es posible tratar de llegar a un acuerdo. Por cierto, creo que es posible tratar de llegar a un acuerdo, pero no a un acuerdo con invitaciones al infierno, porque la puerta al infierno, yo creo que la debemos cerrar inmediatamente. Podemos pagar a aquello que está dentro del marco de lo que nominalmente tenemos, de lo que se pueda corregir monetariamente, pero teniendo siempre presente, siempre presente, la disponibilidad presupuestaria y financiera del municipio. Porque las obligaciones, y usted lo ha señalado, y hace tiempo atrás la acompañamos en una marcha con distintos alcaldes, de que el gobierno central nos transfiere mayores obligaciones financieras a los municipios, sin traspasarnos mayores aportes. Y asumir obligaciones que uno debe cumplir, pero las cumplirá según la realidad que nosotros tenemos en nuestras arcas municipales, no comprometiéndonos a lo imposible. Porque si nos comprometemos a lo imposible, después terminamos o no cumpliendo los acuerdos a los cuales llegamos, los intereses vuelven a ser y terminamos después negociando intereses con las empresas y nunca terminamos de pagar las deudas. Por lo tanto, yo creo que frente a este punto en específico que se nos propone la autorización para transfigir o abrir acuerdos de marco y KDM en los términos expresados, yo no puedo concurrir con una cláusula de esa naturaleza que está fuera de toda normativa vigente de cambiar una cuota de 33 millones por una de 50. Eso no tiene, desde mi punto de vista, realidad ni moral, ni legal, ni financiera nuestra para que podamos concurrir. Si tenemos que resolver el problema, por cierto, lo tenemos que resolver y la disposición, por lo menos mía, a que en el futuro cercano podamos seguir explorando mecanismos de solución del problema, pero no con cláusulas de esta naturaleza. Es bastante importante. Gracias, consejero. ¿Y consejero, mis días? Gracias, consejero. Nuestro deber es esperar el fallo al cual se está pegando desde los 600 millones. Una vez que tengamos la restitución del tribunal, podemos conversar todo lo que quieran. Y vamos a tener que conversarlo en el tribunal, porque el tribunal nos va a obligar a pagar, pero nos vamos a pagar de acuerdo a la instrucción que nosotros tengamos, a 30 años, a 20 años, a lo que sea, pero es nuestro patrimonio que esté en cuenta. Si nosotros comprometemos hoy día, antes de que llegue el fallo, estamos poniendo una zona al cuello solo, sin ninguna, sin ninguna presión de base de los tribunales. Y eso, yo creo que sería muy perdonable para nosotros, para nuestra comunidad también, porque estamos dejando de favorecer a muchos vecinos por esos 33 millones que se estarían entregando además y a cada uno. Yo creo, la certeza, que esta composición yo no la podría aceptar. espero el fallo de los tribunales que ya queda poco, me giro un brazo muy lejano, tendrá que pronunciarse y desde ahí podemos conversar todo lo que quieras. Gracias, consejero. en votación al punto número 8 de la tabla, consejal Francisco Duarte Díaz, no, consejal Luis Díaz que se establece absolutamente un riesgo al patrimonio municipal. ¿Consejala Natalia Silva Herrera? No. ¿Consejala Adriana Castillo Herrera? No. ¿Consejala Marta Landeros Gallardo? No. ¿Consejala Marcos Marín Valencia? No. ¿Bajo las condiciones que están revaniendo a la empresa y votan no? Alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela. Por siete votos no con la aprobación de la alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela que presentó el punto se deniega la autorización para transigir o avenir en juicios caratulados de marco Sociedad Anónima Rol C-7507-2012 del primer juzgado civil de Santiago y KDM Sociedad Anónima Rol C-10808-2015 del vigésimo segundo juzgado civil de Santiago. De todas las votaciones. Gracias. El municipal. Bueno, antes de partir con varios hoy estamos a 6 de diciembre. yo quiero recordar que hace un año se asumió este consejo y quiero felicitar a cada uno y a cada una de las concejales por el año que llevamos ejerciendo el rol de concejal y de alcaldes. Así que felicidades para todos y para todas. Bien. Dicho eso, le damos la palabra al concejal Francisco y quiero saludar a los que hemos cumplido en el cargo de usted como alcaldesa y el consejo municipal y destacar que hemos sido capaces de ir construyendo paulatinamente un trabajo armónico y respetándonos las diferencias de opinión y que esto es bueno y sano para la democracia en esta comunidad. Alcaldesa, yo quisiera solicitar un informe sobre la dirección de aseo sobre la mantención de las áreas verdes del 42K. Yo sé que esa zona está visitada, pero si es posible que la dirección de aseo haga un informe sobre el estado de la mantención de esos lugares que tenemos visitados a una empresa para conocer cuál es la situación de la mantención. En segundo lugar, quisiera señalar al consejo que este día jueves y el día martes serían las últimas sesiones de la comisión porque tenemos que aprobar el presupuesto municipal. Por lo tanto, si quedan algunas observaciones, tiempo para poder centralizarla porque debería estar en votación la próxima semana a más tardar dicho proyecto de presupuesto. Eso, alcalde, salvo. Gracias, concejal Luis Díaz. A ver, yo primero quisiera apreciar un problema que se está cocinando con mucha fuerza en la población del polino. Hay una invasión de ratas que los vecinos ya no hay nadie que acepten los problemas y solicitan que por favor se haga un operativo para realizar el sector. La verdad está puesto un poco. Por todas las calles existe el mismo reclamo y la misma preocupación. Lo segundo es que nosotros vimos que se están mandando las dependencias de la nueva daño de la nueva de Ciengaseo y me gustaría saber si ya se solucionaron los problemas de cabalines, de ducha, de baños, si están construyendo todas sus implementaciones como corresponde para la comunicación es que ellos se sientan bien o se sientan tranquilos en el sentido para que no tengamos problemas en eso con los trabajadores y en el sector. O sea, que se han limitado a lo más posible. Sí. ¿Vale? Sí. Para responder a esa consulta, sí, efectivamente, desde ayer ya la DAI está funcionando casi en su 95% acá, quedan solamente cosas menores que trasladar los funcionarios administrativos ya están funcionando. el contingente de la gente que hace trabajo en vía pública como los jardineros como la gente de la CEDA desde ayer en la tarde ya vino y dejó su implemento de trabajo acá. Respecto a la consulta del concejal, efectivamente, lo que se hizo para poder calzar los tiempos porque también estamos atrasados en la entrega del terreno fue arrendar por un tiempo determinado baños y camarines con duchas separados para efectos de poder implementar un espacio físico para que tuvieran ellos donde hacer su necesidad física y también asearse una vez realizado el trabajo. También se instaló un sector de lo que es provisorio ya para efectos de que instalaran su ropa cuando se cambian sus pertenencias. En ese contexto también decirles que hay las cuadrillas municipales que están trabajando donde se está trabajando una cuadrilla de la DOM que se ha contratado personal extra en el caso de gente que hace soldadura y además de eso gente de servicios generales para todas las conexiones y otras unidades tienen que entregar los baños duchas toda la parte de camarines dentro de los próximos 15 o 20 días ya lo definitivo para así calzarlo con el arriendo de estas instalaciones ahora sin perjuicio si se atrasasen obviamente el arriendo de las instalaciones que están hoy en día van a prorrogarse la gente no se va a quedar sin ese espacio ahora ahora bien también aclarar que como lo decíamos ayer cuando compartimos compartimos con ellos en un momento una bienvenida claro en el fondo en el lugar en Radal ahí hay mucha historia los funcionarios saben como les decía cuál tabla del piso cruje y cuál llave le hace bien y cuál es la mañana llave y ahí muchos tuvieron avisos familiares cosas importantes ahí pasaban cosas muy importantes para los funcionarios sin duda y también ahí cuesta un poco deshacerse o cambiarse por ese tema de afectos pero era una cosa que no podía no hacerse y lo que nosotros esperamos que los espacios finalmente también los funcionarios le adquieran el cariño el mismo cariño en el tiempo que le tenían a Radal además justamente que ha quedado muy bonito el espacio verde de la parte administrativa se consideró un casino y después el galpón el final esta obra debería estar terminada el 28 de febrero del 2018 entre calle y funcionando totalmente todas las instalaciones esto es todo los plazos hasta ahí que se trata la oficina y esto no hay no hay problemas con la distribución de los espacios ya se instruir un tema con un funcionario pero ya se solucionó quedaron todas las oficinas los funcionarios también con su oficina quedaron conforme la distribución de los espacios oficiales lo último es que tengo un problema yo transitando con la comuna el día lunes hace 15 días atrás me encontré en un sector de los autos donde estaba una fe estaban los inspectores rayando los puestos haciendo los rayados para los puestos de los feriantes y claro no son inspectores paroles sino también mujeres estaban en el piso buscándolos con nubes y yo soy sindicalista y me di cuenta que ahí había un menoscabo con respecto a los trabajadores que estaban ahí ellos están contratados por inspectores y me parece que en el contrato no dice que tienen que rayar los puestos estamos corriendo un riesgo que no es si ahí a uno de los inspectores por desgracia a la AFP y a los accidentes ese inspector no puede ser atendido en la sala porque no está en su labor casi en dos labores que no le corresponde eso por un lado hay un menoscabo de parte de nosotros como personas con respecto al trabajo que están realizando entonces me preocupó porque me sorprendió primero que nada y me dijo no sé esto lo muestro siempre no hay una cuadrilla especializada no hay una cuadrilla que tome todas las predicciones de este caso no hay una cuadrilla dedicada exclusivamente a eso o dentro de su trabajo que tenga también como trabajo en el rayado de los puestos de los feriantes y tenga que hacerlo en los sub-inspectores a mí me parece que no cabe ninguna empresa o sea no puede ser no puede ser que tengamos que recurrir a eso para cumplir esa tarea yo creo que hay que estudiar las clandestas que el tema no es tan simple de ahí estamos poniendo un tremendo riesgo de ser demandados de tener que estar en los tribunales de tener que pagar algunas multas que no tenemos plata con la cárcel y estamos arreglándonos a eso hay que revisar ese tema hay que revisar con la gente de la industria porque alguien tiene que hacer esa pega pero no precisamente los inspectores los inspectores tienen otra función no la hay allá quiero dejar en claro que esto no es un tema de los inspectores yo no digo que se ha pagado nada yo lo consulté con un jefe y el jefe me dijo que esto lo hacían siempre no hay un reclamo de parte de yo hacia esta labor lo que sí a mí me sorprende que estemos poniendo riesgo y teníamos que hacer el trabajo de parte de él yo conversé con don Cristian Cajardo el tema respecto hace tiempo y también hace unos días atrás y él me explicaba que esto tiene dos lógicas una que efectivamente en la cuadrilla existe una cuadrilla de tránsito que pinta calles eso como ustedes saben pinta calles y repara y pone señaléticos una que esa cuadrilla tiene una sobrecarga de trabajo y que han estado disponibles a pintar las ferias eso sí ellos están disponibles para pintar las ferias lo ratifica la directora pero lo que hacen los inspectores ellos prefieren pintar por dos motivos y me lo especifica el don Cristian uno porque el tema de que si se pinta con una cuadrilla y un tema ya que tiene que ver con el trabajo de los inspectores con los clientes el hecho de que se pasen un centímetro unos centímetros más para allá más para acá del pintado a ellos les ocasiona un problema con los clientes y con la distribución de los puestos bastante grave por tanto ellos prefieren tener claridad absoluta de lo que se pinta y ser responsables ellos como inspecciones de qué es lo que se pinta y cómo se pinta en los metros correspondientes es una elección de ellos basada en la experiencia que tienen con los clientes esa es básicamente la razón que él me da la disposición de tránsito siempre ha estado para pintar pero ellos prefieren hacerlo ellos por esta razón ellos me dan esa razón eso se puede corregir estando ellos presentes cuando ya podría hablar a un inspector a fiscalizar el trabajo que estaba haciendo la cuadrilla y ver que se busca con todas las cosas pero exponer a ellos exponerlos a ellos que hay en ese trabajo sin tener las medidas correspondientes porque a lo más o a lo menos debiéramos tener un contrato de seguro en caso de que ellos estén haciendo ese trabajo que no corresponde pero tendríamos que adicionalmente contratando un seguro en el último año por el caso de un accidente a mí me preocupa que en algún momento es determinado para nunca ocurra pero puede ocurrir los accidentes están ahí al borde en cualquier momento y nos llevaríamos bastantes problemas y primero yo tendría que mentir ante la chat es decir que iban pasando y los asumirianos por ejemplo para que los puedan atender porque porque si dicen que están pintando no los van a atender y va a llegar en una vuelta a nosotros entonces el que ellos quieran hacerlo no es lo más justificado yo creo que hay que hacer la madrilla la boca de imposición y un especialista y uno que hace un trabajo y indique cómo tienen que hacerlo y así pero se puede seguir sosteniendo en el tiempo está tomada la sugerencia así que vamos gracias la próxima gracias consejal consejala Sandra gracias gracias alcaldesa acabamos de aprobar el tema de la etapa número 5 de pavimentación entonces en relación a la consulta de un vecino llamado Luis Donoso Uribe me señale me dice consejala cuando van a arreglar la vereda del sector sur, oriente y poniente de la comuna mirando y fue una observación que señalé ayer en la comisión que vimos señalando en relación a esta etapa está prácticamente todo concentrado desde Carrascal hacia la costanera entonces en relación a eso me gustaría pedir los antecedentes sobre las 5 etapas y la 6 etapa trabajada de los últimos 10 años para poder poner la disposición de los vecinos y comentarles en términos de pavimentación solo en relación a esto que es lo que hemos hecho porque en la etapa anterior se pavimentó hacia allá exacto entonces por eso ahora estamos tomando el sector que no hicimos en la etapa anterior me gustaría contar con la información para poder poner la disposición de los vecinos en relación a las 6 etapas cuáles son los sectores de las 6 etapas que se han postulado en los últimos 10 años es una cosa lo otro alcaldesa en la plaza Lobeza se puso una reja en el sector sur de la plaza solo en un pequeño tramo tengo entendido que relación al accidente que se produjo entonces la verdad que entiendo que la reja cumple el rol de contención en todas sus partes entonces poner una reja solo en un tramo y dejando todo el recto yo creo que habría que evaluar alcaldesa a lo mejor si en ese perímetro en esa calle ampliar la reja a todo el sector desde ambas eso está considerado lo que pasa es que se puso lo que había y más adelante vamos a poner lo que corresponde lo que es correcto si esa es la reja que teníamos en el libro entonces eso es lo que eso ya perfecto lo otro alcaldesa tiene entendido que en el mes de octubre del año 2016 el presidente de la junta vecino de Alberti habría señalado en relación a una preocupación a una muralla que tenía anterior de la junta vecino a las autoridades de aquel entonces le quiero contar que en una actividad se cayó la muralla gracias a Dios no pasó nada pero me gustaría por favor si entiendo que es un compromiso del municipio puede revisar con el presidente efectivamente algún proyecto o algo que se pueda subsanar la situación heteronía vecinal me entiendo 19 la directora de tránsito de CEPLE estuvo allí porque la verdad es que tenemos muchos proyectos y muchos PMU para hablar diferentes cosas pero están elegibles y dependemos de lo que se nos vaya aprobando entonces ella estuvo ahí y me imagino que ella ha generado generamos proyectos y adicional le entregamos proyectos vecinos para que lo vinculara al fondo del presidente de la república que fue el periodo que estaba en continuación por lo que yo sé que fue más al presidente pero si está considerado un proyecto sí lo que pasa que él me lo planteó desde un compromiso adquirido desde la municipalidad entonces lo otro alcaldesa tengo entendido que hace aproximadamente un mes y medio dos meses habrían ingresado una carta el club deportivo juventud y quinta normal para solicitar un pronunciamiento en relación a un comodato que en algún minuto se le habría entregado en el sector donde hoy día funciona bomberos entonces me gustaría poder contar porque no han recibido la respuesta formal en términos de ese pronunciamiento porque después se hizo una redistribución de ese comodato para poder ver cómo en el fondo pueden recibir la respuesta y también a lo mejor si existe alguna gestión que podamos también entender y recibir desde la necesidad que tienen ellos de poder contar con un lugar para reunirse y lo otro alcaldesa estamos a 11 días hábiles de la navidad el pasado 7 de diciembre del 2016 aprobamos el tema de la licitación de los juguetes y la verdad es que no me quiero encontrar con un consejo extraordinario ni nada para entregar los juguetes y adjudicarlos 5 días antes entonces por favor para que se puedan tomar las medidas que corresponden porque ya prácticamente el próximo miércoles vamos a estar a 7 días hábiles de navidad viendo un tema que yo entiendo que dentro de la planificación que nosotros como institución debemos tener se debe acordar en los plazos que correspondan ¿bien? A la señora se debe hacer un día hábiles entregar los juguetes y me han firmado el contrato así que nosotros les informamos a la dirección que tienen que empezar a organizar la licitación y alcaldesa el 14 de diciembre del año pasado planteé en su minuto en relación a la cantidad de vecinos que se acercan a la oficina que no tienen un trabajo formal pero necesitan subsistir existir poder responder con sus familias el planteamiento de algún minuto poder juntar en la comuna con un persa se me dijo que se iba a evaluar la situación se iba a considerar mirar ha pasado un año casi prácticamente no he tenido respuesta de eso y aún siguen los vecinos esperando ver tener la posibilidad al igual que el resto de las comunas poder contar con un persa en relación a eso también le quiero señalar que un grupo de vecinos de aproximadamente 100 personas ingresaron una carta de solicitud para una feria navideña en relación a una juguetina se encuentra aquí la señora Brizolia Opaso que me gustaría darle un minuto para poder plantear en relación al requerimiento que ella ingresó y que tengo entendido que hasta el día de hoy no ha recibido respuesta bueno en el contexto de que están presentes yo acabo de recibir una respuesta la respuesta es negativa por parte del departamento de tránsito a lo cual acá tengo tres calles que yo jamás más feliz dentro de la carta yo no pedí carrascal y acá explica carrascal no es factible por la resorteña yo no pedí carrascal ni la caída de la marca que podría haber sido una cuadra más arriba hacia esta evolución y si hubiese querido resorgerlo para darnos la partida a trabajar en esa carta la otra que hay dice que es costanera y en el parque no es la costanera es arriba en el parque ya y lo otro que yo no entendí que es dice que lo que dividió y así no ama por separado por más partes de pares viales diseñados estratégicamente que en una de esos pares afectará el tránsito vehicular ¿se podría explicar por favor lo que significa eso porque no lo sé? ya gracias lo que significa pares viales esas no fueron las calles que usted pidió ¿no? sí esas sí pero las anteriores yo no pedí para las partes no pedí con la canera y dentro de esa solicitud no existe como una alternativa de ofrecer otra calle que pueda ser factible para ellos en términos de generar esa juguetina que ya lo que sucede es que no solamente aquí se consideró un tema de las calles en sí el tema por lo que entiendo por lo que recuerdo la carta que ahora especifica usted que en el caso de de la no, no de perdón de la costanera la costanera decía calle costanera ya uno no uno asume que es la calle ya eso como primero en segundo lugar sin perjuicio de eso igualmente se hizo una segunda un segundo tema que tiene que ver ya con tránsito y las complejidades viales que implica un corte de tránsito en diferentes sectores de la comuna o eventualmente en el sector correspondiente también se hizo una consulta somera a vecinos de los sectores ya y los vecinos de los sectores indican que no les parece la instalación de una feria y también se indica en la carta que se redactó como respuesta que también hay una hay una hay una consulta a los vecinos de los sectores donde se está solicitando esta instalación pero aquí yo quiero decir lo siguiente que dice que le consultaron a 70 vecinos o sea de todas las unidades vecinales le consultaron a 70 vecinos todas y dice que todas dicen que 17 personas dicen que sí y 43 dicen que no entonces tampoco no es su cuadra no es lógico que no es lo mismo entonces nosotros siempre estaba la posibilidad o sea la opción sería de que no existiría ninguna otra alternativa que pudiesen postular para poder ver más que la feria de cascar en general son las plazas las más adecuadas porque los vecinos ya tuvimos una experiencia cuando se hizo en San Pablo en Perú 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 donde hubiera un reclamo entonces claro entonces por eso que se consulta a los vecinos pero ya con esta alternativa de la alcaldesa no hay otra solución por lo menos para que ellas puedan mirar una alternativa en otro lugar considerando lo que dicen ustedes en una plaza considerando el parque el parque el parque que están viendo yo exacto el parque es súper amplio exacto yo busqué una solución entonces por lógica dentro de la carta yo puse la misma postura que es más factible que mostrar a los vecinos que también lo entienden y también le vamos a posicionar los vecinos que no tienen en la ley y lo otro que yo traía hoy era que la señora alcaldesa no haga una rebaja a todas las 70 familias que quieren trabajar para trabajar en Caracal sabiendo que la mesa no va a ser buena por la situación del muerto dentro de las facultades que se tiene y que se establece de acuerdo a lo que se trabajó para cumplir con el porcentaje de vulnerabilidad yo no sé si los puestos están todos entregados no los puestos no están asignados los puestos hay a todos 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 bueno siempre se hace rebaja cuando hay casos sociales pero es que no es siempre efectivo o sea a veces pasa a veces no entonces siempre cuando salvo que claro pasa por el registro social de hogares entonces desde ahí claro va la rebaja pero la carta que le ingresamos son todos tienen el 40% todos a lo mejor se podría evaluar las dos opciones dentro de por supuesto dentro de las ferias y eso y si no lo otro que dice el parque dentro de la alternativa para que puedan tener un lugar donde trabajar ¿y para cuánto podría hacerlo? ¿cómo lo podemos hacer para la rapidez? porque mire personalmente yo hoy día me voy a trabajar fuera y ya no llego hasta el viernes o sea el domingo o sea no pero la jefa se va a tener también usted no tiene el daño ¿se ha servido? claro se tiene que evaluar ¿ya? pero ¿me quiso atender ella para que no se venga con el administrador ya el administrador le va a indicar en relación a las dos opciones que son las opciones de Berta Rascal de acuerdo al porcentaje que corresponde y si no ya lo marcar el parque que es la opción ¿y? feria navideña feria navideña feria navideña porque no es que hay que cerrar eso y lo otro evaluarlo para después exacto ya pero esa muy bien ¿puedo? si ya se acabaron los minutos no hay que dar una precisión es que la ordenanza de Cobra establece sobre una feria navideña que es la de Carrasca entonces ella señala una juguetina feria cubeta es la misma es la misma es la misma es la otra que está en la en otros lugares alcaldesa él la va el señora nosotros nos vamos a comunicar vamos a estar pendientes solo cerrar para reiterar y sumarme a las palabras del resto de cumplir hoy día un año a mi compromiso reiterar mi compromiso con la comunidad con la disposición con la buena voluntad ha sido un agrado trabajar con todas las diferencias que uno asume porque es parte de la vida pero creo que ha sido una tremenda oportunidad un lugar bueno para aprender para adquirir ciertos conocimientos y nada así que felicitaciones para todos lo primero que me gustaría consultar fue una pregunta que yo hice en el consejo del 2 de noviembre con respecto a los plazos de los ascensos de los funcionarios no se me ha respondido me gustaría tener esa respuesta lo han entendido en el consejo segundo mencionar que se me acercaron unos trabajadores de la corporación la directora del liceo Benjamín Franklin les había dado autorización para hoy para hacer elecciones desde el sindicato de probidad y transparencia de la corporación y lo que me dicen los funcionarios es que el gerente o secretario de la corporación don Leonardo Bravo dio instrucciones de que no se permitiera el uso del recinto para estas actividades sindicales ellos están ahora coordinando con prensa porque van a ser en la calle van a ser sus elecciones entonces yo creo que si pasó esto que dicen los funcionarios está de más esto es que ser de repente estas actividades le cuento que en la tarde van a ser en la calle sus elecciones aquí afuera luego exponer bueno quisiera exponer dos situaciones señora alcaldesa que me causan un poco de ruido tengo acá en mi poder dos decretos alcaldicios de pago de dos funcionarias de la CEPLA la señora Mariela Lucía García Blanca y la señora Daniela Galleguillo Céspedes las cuales además esto es en septiembre emiten su boleta de honorario efectivamente y ellas estuvieron fuera del país de vacaciones en septiembre y tenemos el informe de su directora en donde se ingresan una cantidad de trabajos del 2 de septiembre hasta el 29 de septiembre mientras ellas estuvieron fuera el mes completo no sé si eso corresponde las dos funcionarias son honorarios cometidos honorarios y no cumplen horarios ni funciones estrictamente sujetas a la elección simplemente tienen que cumplir con el cometido el informe fue firmado el mes de octubre porque ellas cumplieron con el trabajo de su cometido específico y efectivamente ya no estuvieron acá en septiembre señor me dijo que también fue enviado un informe de la dirección de control y respondió de la parte de la administración sí pero también dice que en el mes de septiembre la acompañaron a usted señora alcaldesa en terreno a actividades de la junta vecinal número 35 dice que la acompañaron asiste a terreno con la alcaldesa unidad vecinal número 35 el día 22 de septiembre y ellas estaban fuera bueno les dejo la inquietud porque no me parece que el cometido es ese de trabajar de afuera como pudieron acompañar la terreno el día 22 de septiembre bueno lo otro que también me causa un poco de ruido y quisiera preguntar tenemos dos funcionarios uno contrata grado 8 que son hitos de constructor civil de la dom don rodrigo contreras y otro honorario don abraham cárdenas en donde la empresa delta les hace traspasos de camionetas a su nombre el don rodrigo contreras tiene un traspaso de una camioneta no se no se la marca el día 31 de julio a don rodrigo contreras se le traspasó una camioneta que anteriormente el dueño era la empresa delta ingeniería y construcción y el día 20 de octubre se le traspasó al abuelo de don abran cárdenas que es cuñado de don rodrigo contreras otra camioneta majindra pico no se esas camionetas fue traspasada el 20 de octubre acá están me parece que en el artículo 53 de la ley 18.575 donde habla que esto pertenece a un conflicto de intereses me parece que tampoco corresponde si me fallece ahí están los certificados de notación vigente y los certificados de nacimiento y matrimonio que acredita que este caballero es uniga es el abuelo de don abran cárdenas contratado a una eso es señora caldeza muchas gracias gracias consejana consejana Adriano Castillo gracias si es cierto estamos a ser y siempre hemos cumplido un año y yo también me sumo a la felicidad a todos los honorables consejos a los directores a la administración por el trabajo armónico que hemos realizado pero quiero hacer extensiva la felicitación a la administración y a todos los funcionarios que trabajan en esta principalidad y a las direcciones correspondientes ¿por qué lo digo? lo digo porque durante un año yo he escuchado en esta misma mesa la revisión bajo la el prisma de la correcta fiscalización de muchos documentos determinaciones y una serie de informes para poder realizar esta fiscalización como de tal fiscalización yo no he escuchado en esta mesa ninguna denuncia o alguna investigación importante no me diría más que felicitar a la administración a la dirección y a todos los funcionarios de esta municipalidad por el correcto funcionamiento de ellos durante el año que está terminando dicho eso me corresponde también decir que hay un problema muy grave de la alcaldesa en el colegio Olga Navarro porque me dicen los padres y apoderados e incluso un profesor me escribió diciendo que hay gran cantidad de actos delictivos a la salida de los niños ellos entran a las 14 horas y salen a las 19.30 alrededor de esta zona que se producen los delitos es decir asaltan a los chicos asaltan a los administrativos cuando entran y cuando salen si fuera posible que una pareja de carabineros esté ahí a esa zona sería muy buena en tercer lugar los vecinos de Radar conservador me dicen que el estado de esa intersección las calles están en el estado y me solicitan si podemos hacer algo respecto a eso ¿en qué parte dijo perdón? Radar con Salvador Gutiérrez gracias gracias consejera consejera Marta Landero gracias bueno yo antes de nada quiero felicitar el trabajo que hemos hecho en conjunto porque más que nada yo creo que como consejo y conjuntamente con ustedes hemos de ser como comuna como con los funcionarios y en este año he tenido buena y mala experiencia pero creo que tengo que sacar lo bueno de lo malo de alguna forma yo creo que es la primera vez que estoy en esto de alguna forma de lo que he sido que voy a tener mucho más porque me falta pero igual he aprendido he sufrido también he pasado bien también hay cosas que a mí no me van a gustar pero bueno uno tiene que respetar pero el respeto que todos se merece y los funcionarios realmente se han portado súper bien por todas nosotros las cuestiones que hacemos porque también tenemos que agradecerle a los funcionarios que gracias a ellos nosotros podemos tener aquí esclavo o sea, no lo hacemos todos aquí lo hacemos todos juntos yo bueno quiero darles gracias a George por tener este cargo y por aprender cosas nuevas que pueden compartir y felicidades a todos mis colegas y que podamos seguir creciendo como comuna y ver las cosas buenas y malas pero que todo sea transparente dicho eso voy sin amén lo primero que yo quiero pedir volver a reiterar lo que pasa es que estoy hablando en este caso voy a hablar de los eventos ya lo que pasa es que en Catedral con Cuchara Mont hace dos años hay un evento sumamente profundo el problema más grave es que ahí desde esa calle hay un sitio de ancianos entonces ellos tienen que a veces salir salen a pasear con sus carritos y ha sido súper complicado porque algunas veces algunos han caído y ojalá que dentro de este tiempo lo que dicen ver porque llevar su tiempo eso yo la situación de que yo estoy haciendo años acá entonces me gustaría calicidamente si pudiesen fiscalizar que ese trabajo se hiciera más por los ancianos que por y por los demás por la demás gente esa es una de nuestras decisiones la otra es que bueno hay mucha gente discapacitada y en este momento hay una historia navideña que también trabaja gente discapacitada y tiene problemas con los baños y no lo autorizan acá porque ellos no pueden ocupar los baños que se usan normalmente los demás entonces si existe la posibilidad que pudiesen dar permiso para entrar los baños acá si la autorizan en realidad son los niños discapacitados y que puede ser más accesible el paso hacia la municipalidad porque no hay danza no hay nada entonces para ellos es súper complicado subir las escaleras y yo sé que eso económicamente es medio complicado pero si a través del tiempo se pudiese hacer hacer un poco más fácil la entrada a la gente discapacitada igual sería súper bueno preocuparse un poco con algún proyecto o con algo que se pudiese hacer lo otro es que en la plaza Garín allá ha habido la verdad que cada día hay más más problemas tienen una pelea hace dos semanas atrás hubieron balazos asaltos bueno yo sé que ahí en este espacio hay mucha gente que vive en situación de calle hace poco nosotros después pasado nosotros tuvimos una reunión con la mayor y con algunos dirigentes de la plaza Garín y además ellos señalan que la cámara de la plaza Garín de vigilancia no funciona y no sé si existe la posibilidad es que los dirigentes vivieron la posibilidad de hacer una reunión entre la mayor y la seguridad ciudadana porque cada vez yo bueno en realidad no es solamente la plaza Garín sino que en varias partes ya aquí en Mapocho en el centro centro médico dos veces han asaltado han tenido APN han encerrado a los niños en los box de los médicos no sé cómo podría solucionar ese problema de cada vez más complicado de la policía aquí en esta no sé si podríamos hacerle algo igual el tema de la delincuencia un tema desgraciadamente transversal y donde hoy día los que delinquen son niños y yo creo que es el grave problema que tenemos todas las comunas estamos en conversaciones nos reunimos hace poco con la mayor también viendo los temas de delincuencia hace poco mandamos también otro oficio informando y solicitando más presencia de carabineros como asimismo seguridad ciudadana hacer la ronda pero claro hay horarios también donde vivir hasta presente carabineros pero eso lo estamos conversando lo hemos conversado digamos la mayor igual está comprometida incluso con la PDI hemos conversado y ellos igual hacen su ronda pero claro nada es suficiente tendríamos que y lo otro es que en la calle entre Martín Gil Mapozo y Santiago de Ullona ahí se instaló un basural entonces no sé si es la posibilidad que la pudieran fiscalizar o retirar toda esa basura porque en realidad cada vez peor y la gente se acostumbró y la vecina de la gente que también es adulto mayor de un almacén dice que para ella es súper complicado porque se llena de dovedores y cada vez peor el dolor en este tiempo es súper complicado porque me gustaría que pudiesen fiscalizar si se retiran los ahí tenemos algunos puntos se retiran y al rato ya tenemos basura también es un tema de los vecinos lo hemos conversado tantas veces con ellos aquí tenemos derecho pero responsabilidad están bien entonces no es tirar la basura a veces pasa la basura el camión de la basura y al rato sacan las vueltas y las van dejando y van sumándose otras cosas entonces si lo vamos a retirar y estamos ahí tratando de hacer conciencia también de que debemos cuidar el espacio entre todos y lo otro sería también a veces el asunto de que lo que pasa con el sindicato de la corporación que si facilitan un colegio porque habían facilitado un colegio de cariño y los pueblos niegan entonces tampoco escucho porque es como normal que se faciliten los lugares claro todos tenemos que hacerse igual pero por supuesto por supuesto y lo otro me queda algo algún minuto y me queda me queda algo ya está ya está ya está la última ya lo otro me alcanza algún minuto es cierto aplíchame el empresario le quiero dar dos minutos será uno que le quiero dar lo que pasa es que el vecino no alcanza un minuto un minuto un minuto si es porque solo por una foto del juguete alcaldesa es que para que nada más un minuto no me deje mal por favor necesitamos saber qué es lo que pasa con la subcomisería tanto que las cálidas porque en marzo se va a inaugurar la 22 y se supone que se van a hacer trasladados asumidos en el cuartel central esta subcomisería no hay que dar solo guardia ese es uno lo segundo lo segundo lo segundo es cierto la demolición de la es decir la demolición de la de la empresa de un sustrato que se están demoliendo están autorizados que hay una observación en ese espacio entonces necesitamos saber si está el decreto de demolición otorgado y bueno lo demás era cierto un problema que se pone un cuartonazo estamos siendo atacados mucho pero eso se han pedido carabineros para el sector vamos a conversar por eso la preocupación era carabineros porque tenemos un colegio y se nos pudo con bastante que nos sacan estas subcomiserías y el pedido va a aumentar si ahora tenemos esto va a ser incontrolado gracias vecino no prefiero entregarle el listado sin a la gracias gracias consejal marco mariano muchas gracias cuando Jaime mencionó que el departamento de asedores tenía historia quiero contarles algo muy importante antes antes de formar la comuna de quinta normal ese lugar era un lugar donde llegaban los pocos habitantes de la comuna en el transporte público que venían que eran carreras tiradas por caballos y por el sector de mapocho existían bebederos justamente en ese esquino de la alcool mapocho había un bebedero para estos animales la gente llegaba en familia a las duchas públicas que vivían ahí entonces llegaban ellos todos los fines de semana sábado y domingo con la familia tenían lavaderos bañaban a los niños lavaban la ropa pagaban un valor y eso se transformó en algo público que no solamente venía gente de la comuna de quinta normal sino que también de la comuna de las barrancas porque en ese tiempo quinta normal antes de ser creada se llamaba distrito 14 que era un apéndice de la municipalidad de las barrancas y era una forma de acercar la municipalidad a nuestra oficina al distrito 14 a la gente que vivía en esta zona así que decirles que realmente la historia es muy importante ese lugar y la vamos a recordar bien bastante con respecto a eso y lo otro es que yo hace un mes aproximadamente informé en los minutos que me correspondían a mí de que en Mapocho la discotec por un estaba funcionando y que eso significaba de que estaban violando la ley en el sentido de que no se había respetado primero la punta después en el término de caducar de la patente y resulta que ellos tienen libertad de respuesta o publicidad de los fines de semana con la orquesta que actúan y todo dicen discoteca morón entonces me gustaría que se hiciera alguna finalización con Carabineros se hiciera Carabineros porque ellos están ellos están traducionados o sea ellos no tienen pacientes no tienen nada entonces se están riendo prácticamente la autoridad de la comuna especialmente de quienes se terminaron cierre ese lugar y poner atención a eso porque la gente sigue reclamando cuando yo le dije que efectivamente era así que odio a dos cuadras así que tengo conocimiento de eso entonces por favor le pedía que hiciera la gestión para que se especialice como por el fondo y una vez por todas se haga lo que tienen que hacer de que Carabineros llegue al lugar y una vez por todas cierra ese lugar o si no vamos a seguir con los mismos problemas y la gente ¿qué es lo que dice? la municipalidad es una cosa y las personas que están en el negocio claro si hay publicidad y hay y paso por ahí hay discoteca Morón y la orquesta de los mismos temáticos vamos a pedir a la directora que está acá para que lo pueda vamos a investigar lo que pasó en el camino por favor pero es lo que me estoy planteando voy a ver qué pasó con el informe consejero sin perjuicio de eso lo que lo que nos has indicado es que el local donde funcionaba el morón permanece clausurado independientemente de estos dos letreros que son letreros antiguos lo que habría en términos de denuncia porque inclusive hace unos días atrás me tocó atender al dueño del morón del recinto el señor colombiano no recuerdo su nombre donde venía a solicitar la factibilidad de rever el tema y le dije que en verdad no era posible porque esto era estaba judicializado en tribunales y por tanto y era una decisión final de la magistrada policía local y todo estaba en tribunales y por tanto el tema no era un tema que el municipio podía ver porque ya todo estaba judicializado esa es una demostración de que el local en el fondo se le está pidiendo abrir porque no se abre lo que hay es una denuncia que el mismo hizo en ese momento también de que se habría puesto en la cercanía del recinto un local que hace como de pub, discoteca y que no tendría patente ese ya fue denunciado carabinero respecto de funcionamiento ahora no ha sido detectado inclusive nos pasaron algunos datos de una página web donde invita fiestas privadas al parecer con fotos pero está dentro de lo que se va a hacer con carabinero lo que dice la la directora en términos de ubicar en ese espacio el local donde funcionaría este clandestino porque ya un clandestino que funcionaría en la vereda del frente por ese sector pero que serían otras personas inclusive muchas gracias espero que le haya servido por supuesto que es siempre interesante conocer la historia de los pequeños lugares muchas gracias felicidades para todo y para todas